¡Ah! Están dando vueltas. A ver, llévalo José Pablo. ¡Adiós! A ver, voltea otra vez. ¡Andes! ¡Andes, casita! Déjalo que maneje. ¿A dónde vas? Ahí, Andes. Ahora camina, llévatela a dar una vuelta. Ahora, es ahorita camina. No, andale José Pablo, que él no puede caminar. ¡Se va a acabar! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Andes! ¡Andes, andes, andes! ¡Andes, andes, andes! ¡Qué quiero que se ría! ¡Andes! ¡Órale, camina! ¡José Pablo! No puedes tan cerca a la puerta, le vas a rebanar una mano a tu hermano. ¡Andes! ¡PlIE! ¡No! ¡No! Gracias.